Sistema informativo. Cueta Susuxa. Una forma de fortalecer la comunicación para la verdad y la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión del Cueta Susuxa, una estrategia informativa del tejido de comunicaciones de la Chambuala Kiwe, norte del Cauca. Espero que estén muy bien en sus territorios. Nos invitamos a conocer el resumen informativo de esta semana. Titulares. Sexto Consejo Territorial se llevó a cabo en la Comunidad de San Pedro, en el territorio de Corinto. Truque comunitario, una experiencia del territorio de Tirebido, donde comparten productos de la región. Defender a quien nos defienden, una estrategia liderada del tejido de defensa de la vida para cuidar a nuestros kiwetegnas. La Tulpa de la Familia, espacio para dialogar frente a las situaciones y contextos de las familias nazas del norte del Cauca. Delegación de jóvenes del norte del Cauca se movilizan a realizar el acompañamiento a los 20 años de proceso de jóvenes CRIG en el territorio de Paletara. Sistema Informativo. Cuenta. Susuza. Una forma de fortalecer la comunicación para la verdad y la vida. Vamos con el desarrollo del sexto Consejo Territorial. Se realizó esta vez en el territorio de Corinto, esto con el fin de seguir dinamizando estos ejercicios comunitarios en los territorios que hacen parte de la Changuala Kiwi. Bueno, esta vez tocando puntos como el tema del CISP, cómo se viene valorando el CISP, el tema de seguridad también, el tema de la seguridad jurídica de los territorios y también el tema de mingas adentro de cómo está la situación en los territorios y qué acciones conjuntas se van a tomar para poder seguir haciendo estos cuidados a nivel de la Changuala Kiwi. Ahí estuvieron nuestros compañeros. Quiero enviar el siguiente reporte. Todo quiere que un mayorcito allá en el territorio lo haga y ustedes durmiendo y ustedes chateando. ¿Ustedes creen que así está la fuerza? Si no nos empapamos todos, no hay nada, compañeros. La vereda San Pedro, el municipio de Corinto, el día lunes y martes se tocaron cinco temas muy importantes para nuestra organización como Zona Norte. El primer tema fue la vivencia del CISP. El segundo tema fue el tema del sistema de información. El tercer tema que se tocó fue el tema del decreto 1811, muy general. El cuarto tema es cómo podemos blindar nuestros territorios ancestrales. Y el quinto tema es el tema de la minga, el cuidado y control territorial de nuestra Zona Norte. Bueno, en cuanto a la vivencia del CISP, los avances como Zona Norte ya las autoridades mandataron. Ya nosotros tuvimos una conversa con la consejería CRIT de que nosotros vamos a adelantar ese proceso. El proceso está en construcción, estamos con una delegación de los siete planes de vida trabajando. Y todo tiene que ver desde la vivencia de nuestra cultura, nuestros usos y costumbres, para presentarla en la Junta Directiva del mes de mayo. Y no es pedir permiso, es presentarla como Zona Norte para que las demás zonas, así como presentamos el CISP, las demás zonas se puedan unir a esta propuesta y poder avanzar a nivel nacional. Las tareas que quedan es concientizar a las otras autoridades que se vayan uniendo a este tema. Nosotros tenemos pensado a finalizar desde el mes de mayo, empezar con un recorrido territorial bastante amplio con los diferentes kigüetegnas de la Zona Norte, inclusive ya pedimos apoyo a la regional. Y pues vamos a ir en cada territorio, como le digo, los territorios que ellos vayan avanzando en este tema, vamos a hacer ese recorrido territorial, vamos a concientizar a las comunidades, vamos a quedarnos allá, vamos a estar, la propuesta es un 15 días, vamos a estarnos allá, vamos a parar todas las actividades y ir y quedarnos en un determinado lugar y poder hablar con las familias, que concientizar todo el tema viene desde la familia, de la educación y el respeto de los hijos hacia los padres. Entonces mirar cuál es la problemática, qué es lo que es el pensar de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres y poder hacer un buen ejercicio. Uno de los principios de lucha creo que es la unidad y agradecerle a los kigüetegnas que desde los diferentes territorios nos han venido haciendo ese acompañamiento, más activos han estado en el punto de Toribío, el sector La Dispensa. Hueta Susutsa Truques comunitarios, una experiencia que hace bastante tiempo se viene realizando en diferentes territorios en el Cauca, esta vez pues obviamente como suena norte también se vienen dinamizando esos espacios, esta vez se realizó en la vereda del Manzano, territorio de Toribío, donde pues llegaron comuneros, estudiantes y pues parte de dinamizadores en el territorio a seguir compartiendo estas experiencias de productos que se dan en la región. Aquí les dejamos el siguiente informe. Hueta Susutsa En la vereda del Manzano, ubicada en el territorio de Toribío, se realizó el trueque comunitario, reuniendo a las familias y comunidad para este compartir solidario a partir de los productos propios y especies menores de la región. En este espacio, programado desde la autoridad tradicional de Toribío, participan no solo la comunidad de El Manzano, sino también de San Julián y Agua Blanca, así como 10 grupos de especies de vida del Plan de Vida Proyecto NASA, instituciones educativas, puntas de acción comunal del Manzano y comerciantes, sumando alrededor más de 400 personas en el trueque. Bueno, el trueque aquí como territorio y como Plan de Vida Proyecto NASA, ya lo hemos venido haciendo hace muchos años, pues queriendo recuperar, porque yo creo que se está perdiendo estas costumbres, pero debido a eso se ha venido recuperando, entonces hoy se ha hecho este trueque interverial, como resguardo de aquí de Toribío. De igual, pues aquí la comunidad ha venido con sus productos, de sus fincas, de sus parcelas, de su huerta atul, como lo hicimos aquí en el territorio, y de igual ha habido una buena acogida, una buena participación. Yo creo que han venido de diferentes comunidades, de los tres resguardos, y también se hace el, como dice, el trueque, que eso lo hacemos con el cabildo económico, ¿no? El cabildo económico de aquí, de la autoridad de Toribío, y eso es muy bueno, ¿no? De resaltar que estamos fortaleciendo nuestra... Yo digo que es también economía, ¿no? De nosotros, de cultivar. Yo creo que todo no es solamente trueque, porque aquí también se compra, venden, se ve el signo peso, también se ve, y eso es donde siempre hemos recargado que tenemos que ir recuperando. Yo creo que de aquí en adelante se van a seguir haciendo los trueques interveriales, ya que uno ve, ¿no? Y uno valora a las personas que hacen esta... Traen sus productos, o sea, traen sus productos para poder truequear. Sí, yo creo que todo no es como lo pintan, ¿no? A veces dicen que Toribío solamente en el norte o somos solamente cultivadores de marihuana, ¿no? Pero ya ve que no. Ya ve que también hay muchos productos de aquí en la región. Y también, pues, recuperando, ¿no? Recuperando las semillas, las semillas ancestrales, que eso no desaparezcan. También invitar a los jóvenes, señoras, jóvenes, niños, niñas, mayorcitos, que en verdad sigamos cultivando la tierrita, sigamos conservando nuestras semillas, que esto yo creo que es... que les vamos a dejar a nuestros futuros, ¿no? Huita, susutza. Defender a quien nos defiende en una estrategia de cuidado liderada por el tejido de defensa de la vida de la Changuala Kiwe. Sabemos el contexto de nuestro kiwetegna durante bastante tiempo, durante todo este contexto de conflicto en el Cauca, pues, han habido afectaciones a muchos de ellos y, pues, el tejido de defensa de la vida con otros aliados buscan poder brindar estos espacios de sanación, de encuentro y de conversa para que se siga defendiendo a nuestros kiwetegnas. Esta vez, con un espacio que se realizó en Santander de Kirichao, en una de las fincas, pues, que hace parte, pues, de este proceso, se realizó una sanación desde la parte familiar. Ahí estuvieron nuestros compañeros quienes nos envían el siguiente reporte. Cueta Susucha Defender a quien nos defienden. Esta es una propuesta que se ha venido dando, especialmente por el tejido de defensa de la vida, especialmente con aquellos kiwetegnas que en 2014, 2015, 16, fueron afectados de alguna u otra manera por defender la vida, defender el territorio y, pues, salieron lesionados y quizás la organización o quizás las autoridades en algún momento los dejamos abandonados, pero no nos hemos olvidado de ellos. En este proceso estoy haciendo parte, estoy por mi compañero. Pues a mi compañero lo que le sucedió fue que en la liberación de la Madre Tierra en la Emperatriz, ahí lo hirieron dos ocasiones, fue herido y entonces de esas heridas el que hubo mal. Y, pues, han venido generando varios espacios de sanación colectiva con ellos, de los cuales estos kiwetegnas han quedado muy afectados y, pues, nosotros como organización queriendo darle, digamos, un poco de sanación a todo lo que ellos han pasado. Lo digo yo como familia porque cuando le sucedieron las cosas a mi compañero, prácticamente él quedó solo, se alojaron solo, que yo me defendiera con él como yo pudiera y entonces, pues, ahora, gracias a Dios, nos están apoyando los compañeros como lo mencioné de ese rato. Entonces, pues, ahí ya ya me siento me siento bien porque me están acompañando ellos. Está la psicóloga, está también la trabajadora social, está el sostenista, está la administradora de empresas, está también el kiweteg, el mayor, que nos acompaña haciendo todo el tema espiritual y, pues, hemos hecho alianzas con muchas organizaciones que también nos vienen acompañando como taller abierto en tema del duelo. Yo, en ese sentido, me siento muy agradecida por todo el apoyo que nos han brindado a nosotros como familia y decirles, pues, que sigan en su trabajo, en su labor, como van, que la verdad sí es importante que a nosotros como familia, no solo yo, sino a todos los que han sido afectados, que ojalá los ayuden como nos están ayudando a nosotros. Porque en la zona norte del Cauca hay aproximadamente 900 kiwet afectados desde el 2013, 14, 15, donde fue, digamos, el tema más complejo, el tema de conflicto armado, sin desconocer, pues, la actualidad, ¿no? Entonces, tenemos esa meta como tejido de defensa de la vida, alcanzar a todos esos kiwes afectados y poderle, darle algo, quizás no vamos a devolverle a su ser querido, quizás no vamos a, digamos, a volver esa vida que antes tenían, pero al menos sí acompañarlos y hacerlos sentir que aún son importantes para el tejido de defensa de la vida y para la changua a la kiwa. Cuenta, sususa. La Tulpa de la Familia La Tulpa de la Familia es un espacio que se viene dinamizando durante ya buen tiempo precisamente para mirar los contextos de la familia NASA del norte del Cauca, cuáles son las desarmonías, cuáles son las diferentes situaciones por las que estamos atravesando y que como sociedad o como pueblo, más bien, pues, se tienen que atender en construcción, pues, de la comunidad en conjunto. Así que estuvieron nuestros compañeros haciendo presencia de este espacio para tratar estos temas. Nos comparten el siguiente informe para ustedes. Un saludo a la comunidad. Saludar a cada uno de las comunidades. Mi nombre es Ernesto Rivera, delegado del Plan de Vía Integral de Huellas Caloto. Bueno, tú tenas, hablemos acerca de estas tulpas, ¿cuál es la temática y quiénes vienen participando? Las tulpas, en este momento, es unificar toda esta situación de desarmonía que está pasando en los territorios. Con los mayores sabedores, pues, se está haciendo un análisis para ver cómo podemos articular todas estas desarmonías que hay en nuestros territorios. Bueno, ¿cuáles son las principales desarmonías que hoy viven las familias y comunidades de Chambualacíhué? Las desarmonías que vivimos en el territorio, en los bellos territorios, pues, son diferentes desarmonías. Que hay violación, intento de violación, inasistencia alimentaria, deserción escolar, los grupos armados, son bastantes. La idea es que hoy en esta tulpa es cómo articulamos unas, unas más relevantes para seguir posicionando y cómo se va a armonizar cada de estas enfermedades que hay, ¿no? En ese espacio que vamos, pues, se habla mucho de la familia y que hay que comenzar por la familia y hoy nuestros mayores nos hay una recomendación de que la próxima que haya, pues, mirarnos cómo estamos nosotros. Según lo que le entendía al mayor es que hay que analizarnos de nuestro espacio que tenemos, nuestra familia, pues, en qué estamos, en qué vivimos, para ahí comenzar y orientar lo que viene avanzando en este proceso de desarmonización. ¿Cuál es el mensaje a la comunidad? Bueno, el mensaje que llamamos a los territorios y a la comunidad es que orientemos desde la familia porque es que de allí parte toda una educación para fortalecer este proceso porque si no estaríamos en mucho riesgo ante todo, ante todos los territorios. El mensaje es que nos unamos y ayudemos a socializar todo lo que está pasando dentro de los territorios. Cueta Sususa. Este fin de semana se lleva a cabo el aniversario de los 20 años de lucha y resistencia y de proceso de jóvenes CRIG, pues, donde convergen los diferentes procesos juveniles a nivel del CRIG de las zonas y precisamente la zona norte del movimiento juvenil Álvaro Con sus locales, sus coordinadores locales y sus jóvenes en cada uno de los territorios se desplazaron hasta el territorio de Paletara para ser parte de esta celebración pero también parte de los procesos que se vienen construyendo como jóvenes. Recordemos las diferentes dinámicas que se vienen realizando en los territorios con el fin de brindar espacios a los jóvenes alternativas de diferentes aspectos tanto culturales organizativos y de formación para que los procesos sigan andando a nivel organizativo sabemos que los jóvenes somos los que de aquí adelante tenemos que ir asumiendo los espacios que nos van dejando los procesos y que nos han heredado de alguna forma esa lucha nuestros abuelos y nuestros ancestros así que aquí están las palabras de los que van a ese proceso a participar. Mi nombre es Villatriz Quijuana soy del territorio ancestral de Jambaló actualmente hago parte del equipo zonal del movimiento juvenil Álvaro Cuechecue en la zona norte del Cauca Chambalá Quihue específicamente coordinando una de las áreas de la estructura en el área de redes estudiantil nos encontramos pues aquí directamente desde la zona norte dirigiéndonos para el territorio de Paletará teniendo en cuenta de que en estas fechas vamos a conmemorar los 20 años de jóvenes CRIP 20 años de lucha 20 años de trayectoria 20 años en el que hemos entretejido en conjunto con las mujeres con la comunidad con mayores con la participación pues de los jóvenes de los diferentes territorios de la Chambalá Quihue que en este sentido pues tenemos en cuenta que la Chambalá Quihue está conformada por los 22 territorios los 7 planes de vida en donde aproximadamente hacemos como una cuenta de que por ahí entre 400 500 jóvenes vamos a acompañar al territorio Paletará en este sentido a proyectarnos nuevamente a otros 20 30 años en este espacio como jóvenes hacernos una evaluación de cuál ha sido las fortalezas que hemos tenido independientemente las debilidades y las dificultades que hemos tenido como proceso entonces estamos aquí encontrándonos y pues de una otra manera agradecer a cada uno de ellos que nos acompañan en este espacio tendremos también un recorrido territorial en donde estaremos cruzando el páramo de Coconucco tenemos un camino aproximadamente de 6 horas siempre hemos dicho como jóvenes de que nosotros debemos recorrer estos territorios y por ende en esta conmemoración de los 20 años de Jóvenes CRI pues uno de los objetivos es recorrer el territorio conocer el páramo conocer nuestra naturaleza nuestros límites territoriales Movimiento Juvenil pienso que más que desde el proceso desde los jóvenes la señorita niños y niñas adolescentes en este espacio es importante porque sabemos de que hoy estamos en el presente nosotros continuamos como en esas huellas de los mayores que en su momento nos dejaron guiados en este espacio y somos nosotros y el proceso está en nuestras manos la organización está en nuestras manos para nosotros seguir encaminando ese proceso seguir fortaleciendo ese proceso y que es la proyección que también le vamos a dejar para nuestros hijos sería como darle a esos jóvenes a esa juventud a esos niños a esos adolescentes que están aún en sus sedes estudiando en las casas educativas e invitarlos a este proceso sabemos de que muchos con muchas dificultades a veces uno camina pero pues igual el proceso está en nuestras manos y todo queda en nuestras manos para seguir fortaleciendo invitarlos a cada uno de ustedes a ser parte de este proceso enamorar de este proceso es muy bonito aparte de que usted conoce pues usted camina el territorio conoce la gente se va enfatizando un poco en la formación política en lo social en lo cultural y también en lo artístico entonces los invito a que realmente hagan parte de este bonito proceso no solamente el proceso de movimiento juvenil también está el proceso de los kihuetecnas está el proceso de los kihuelux los semilleros de autoridad el proceso de mujeres el proceso también de como chambual aquí o en los territorios tanto en las locales zonal y regional estas fueron las informaciones a nivel local de esta semana bueno actividades desde el ámbito organizativo desde el proceso juveniles y también desde las experiencias que vienen realizando los territorios aquí a través del Cueta Susuxa también recordarles las emergencias que estamos viviendo en el norte del Cauca a los que nos ven a nivel nacional e internacional por la difícil situación sobre todo hablando del tema de jóvenes pues es muy lamentable la gran cifra de jóvenes niños y niñas reclutadas durante el año 2020 hasta el 30 de abril del 2024 se han reclutado según los informes de Madeja Sistema de Monitoreo del Tejeo de Defensa de la Vida 817 niños y niñas una cifra bastante alta y el cual pone en riesgo y sigue el riesgo de nuestros jóvenes en los territorios pues las estrategias de estos grupos armados siguen en pie en seguir reclutándolos y llevándolos a esta guerra y lamentablemente pues terminamos en esa temible y lamentable situación de nuestros jóvenes niños y niñas en los territorios muchas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros nos encontramos el próximo fin de semana en esta emisión de Alcuata Susuxa nos invitamos a que nos compartan a que nos escuchen a través de nuestra miradora virtual nazasin.org nuestro blog de Radio Payuma hasta la próxima y feliz semana para todos Sistema Informativo Puerta Susuxa una forma de fortalecer la comunicación para la verdad y la vida en la ciudad de Alcuata Susuxa